Más que tienen tus ojos, que al mirarte me dan frío, miedo me causan tus ojos, y en tus ojos ya confío. Negros son como la noche, y más negros que mi pena, solo mirándome en ellos quisiera morirme, nena. Morucia, morucia divina, la vela tempranero, quisiera, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte, cantarte buicada, decíte, me muero. Morucia, morucia divina, la vela tempranero, no, 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 no. Me he quedado prisionero, no quiero que me reliva, que no es cárcel, que es un cielo. Y si vuelo desterrado, y si al fin debo dejarte, al morir Dios me conceda, dulce ojo hasta poder mirarte. Morucia, morucia divina, la vela tempranero, Quisiera, quisiera, quisiera en tu boca besarte el primero, cantarte, cantarte buicada, Morucia, decirte, me muero. Morucia, me muero. Morucia, morucia divina, la vela tempranero, 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 Gracias.